Hola, mi nombre es Jonathan Lloidi y yo soy el expositor a cargo del programa Estrategias para la Ejecución de Metas y Objetivos que estaremos dictando en conjunto con Altag próximamente. Quería contarles un poco por qué es que vamos a dar esta temática, de dónde surge y básicamente qué es lo que vamos a estar viendo en este programa. En principio esta problemática relacionada con la fijación de objetivos surge como una necesidad que hemos descubierto en la mayoría de las organizaciones y en las personas, que es que fijamos muchos objetivos que nunca lleguemos a cumplir o fijamos objetivos que son muy difíciles de medir y nos enfrentamos a esas reuniones incómodas frente a nuestros jefes o a nuestros colaboradores donde no podemos justificar qué tan bien o qué tan mal vamos respecto de un objetivo. Es importante entender que fijar efectivamente objetivos no es solamente una cuestión que tiene que ver con hacer bien o mal un trabajo, sino que también es una cuestión de liderazgo. Las personas que son buenas fijando objetivos son personas que son admiradas y son personas que son valoradas por sus equipos de trabajo. Por eso diseñamos un programa que no solamente está enfocada en objetivos, sino que recorre varias temáticas. Por ejemplo, hablamos también de cómo creas tus modelos de negocios, cuál es tu modelo de negocios, cuál es el negocio real en el que vos estás, respondiendo a tus preguntas muy simples. ¿Qué vendés? ¿A quién? ¿Y cómo? Ese módulo en particular te va a hacer pensar muy bien qué es lo que estás haciendo con tu negocio, qué es lo que está haciendo tu empresa y qué papel jugas vos para el éxito o fracaso de tu organización. También vamos a estar hablando de gestión del cambio, porque fijar objetivos muchas veces significa fomentar el cambio y para poder fomentar el cambio hay que saber gestionarlo. Vamos a hacer test y vamos a analizar si tu empresa, tu organización está preparada para el cambio y si vos y tu equipo están preparados para el cambio. Luego vamos a ir a un módulo específico de cómo hay que fijar objetivos. Para ello vamos a desarrollar una herramienta que se conoce como SMART y RACI, que son dos herramientas. Una para fijar objetivos de manera clara, concisa, en un tiempo, con un presupuesto y la otra para poder organizar equipos de trabajo para finalmente poder cumplir con ello. Y por último vamos a estar hablando de liderazgo, liderazgo desde la gente. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo tenés que hacer vos para liderar mejor a tu equipo? Y para eso vamos a estar hablando de neurociencias y también te vas a llevar un test donde te vas a llevar un claro diagnóstico de cómo funciona tu cerebro, cuáles son tus habilidades y tus capacidades. Y esas herramientas te van a permitir trabajar con tus equipos y también saber con qué gente estás trabajando, cuáles son sus habilidades, cuáles son sus competencias y cómo podés armar el mejor equipo para liderar tu organización. Espero que te sirva y espero verte pronto en el seminario y que juntos podamos aprender mucho, pero sobre todo llevarnos herramientas que nos hagan mejorar nuestro desempeño y el de la compañía donde trabajamos. Te espero. Muchas gracias.